Se inicia el cuervo Y encima el futuro vuelve a cerrar Tenta desolación, destruye tus sueños Tratando de escapar, te pierdes una vez más La conspiración, desolación El sangre ha herido otra vez El sangre ha herido otra vez El sangre ha herido otra vez Comienza a regresar Y todo vuelve a empezar Se pierde la razón Y vive ese miedo Espero el despertar Parece nunca llegar Otra conspiración Otra conspiración Se cierre el tiempo El sangre ha herido otra vez El sangre ha herido otra vez El sangre ha herido otra vez ¡No! 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 El sangre ha herido otra vez 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 ¡No! 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 El sangre ha herido otra vez ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.